estamos en una época en la que los coches familiares deportivos gozan de muy buena salud el mercado ofrece alternativas excelentes pero por calidad-precio hay muy pocas o ninguna diría yo mejores que este skoda octavia rs un coche muy discreto al que yo he apodado cariñosamente limoncito aunque no tiene nada de agrio todo al contrario si de lo primero que voy a hablar es el color me flipa discreción cero se llama verde mamba y sabes que que es gratis gratis el único así junto al blanco clásico puntazo a su favor en términos estéticos este octavia rs combi me parece agresivo tiene unas líneas muy definidas algo propio de la mayoría de coches del grupo volkswagen los nervios están marcados no sólo en los paragolpes con el capó sino también en su cintura además las llantas oscurecidas en varios tonos de 19 pulgadas ayudan a marcar todavía más su carácter la combinación general me gusta un montón más si cabe con la doble salida de escape trasera de verdad y a la vista cuenta con algunos elementos oscurecidos que van muy bien con la filosofía de este coche como por ejemplo la parrilla los espejos retrovisores o las letras del portón trasero además el distintivo de rs también se deja ver los grupos ópticos son afilados especialmente los delanteros y los traseros creen un juego de luces muy chulo por la noche lo cierto es que considero que sus proporciones son estupendas y sus medidas que tal pues tiene 4 con 70 metros de longitud 1 con 83 de anchura y 1 con 46 de altura creo que es una alternativa perfecta a un sub si quieres un coche familiar y además con cierto picantillo interiormente el escudo todavía rs me gusta mucho y digo rs porque si este coche tiene algunas cositas diferentes de otras versiones como por ejemplo los asientos que son aparentemente bastante deportivos pero luego es verdad que en ellos prima la comodidad lateralmente sujetan el cuerpo bueno digamos que en un bien no llegan notable pero sí que es cierto que lucen chulísimos y además son ya digo realmente confortables por otra parte el volante es deportivo está ligeramente achatado por la parte inferior y tiene zona de cuero micro perforado desde aquí hasta toda la parte baja por aquí tiene cuero normal y botones físicos me gusta mucho porque son todos muy intuitivos y además las levas que detrás del volante son un poquito más grandes que los volkswagen siguen siendo pequeñas para mi gusto pero me gustan más delante hay una pantalla relativa a la instrumentación que tienen 10 con 25 pulgadas se maneja a través de los botones del volante en cuanto a visualización porque sí que es verdad que tiene cierto nivel o cierto grado de personalización y además tiene indicadores analógicos retroiluminados en la parte izquierda para la temperatura del agua y en la parte derecha para el nivel de combustible esta pantalla se complementa con otra para el sistema de infoentretenimiento que está bastante bien integrada la consola central aunque es cierto que sobresale un poquito pero está en la zona alta sin ser aquí un súper pegote y tiene 10 pulgadas tiene un manejo bastante intuitivo creo que es rápida los gráficos son muy muy buenos aunque es verdad que el sistema de climatización se maneja a través de la misma y no me gusta preferiría que fueran botones completamente físicos sí que es cierto que un botón físico aquí desde el cual se accede a modo de acceso directo a la propia climatización pero lo que viene a ser la regulación de la temperatura del ventilador etcétera etcétera es todo a través de la pantalla al igual que el sistema de audio el cual sí que puedes utilizar de forma física a través de los controles que en el volante pero si quieres manejarlo por aquí tiene que ser a través de la propia pantalla tiene conectividad total con android auto y apple carplay ya digo aquí hay botones físicos para el clima para el desempañamiento de los cristales para el sistema de ayuda al aparcamiento e incluso también para los modos de conducción lo cual es sencillo porque así no te distraes mucho con la pantalla más abajo aparte de las toberas aquí hay todo hueco dos puertos usb de tipo c en este caso hay carga inalámbrica para teléfono móvil una pequeña pestaña a modo de selector de marchas preferiría un poco normal siempre lo digo y negro pianos alrededor es cierto que solamente existe en esta parte de aquí por lo tanto no abunda pero yo preferiría que estuviera hecha en otro material por aquí hay un plástico que es es duro pero tiene un buen ajuste y además un buen tacto porque no es el típico plástico duro que te resbala el dedo sino que tiene ciertas hendiduras o por aquí se te queda el dedo y es no llega a ser gomoso pero me gusta aquí en esta zona también el botón para el freno de mano eléctrico doble portavasos y un hueco central debajo del reposabrazos que está bastante bien un reposabrazos que me gusta porque es regulable puede echarlo hacia delante hacia atrás y además también tiene un buen nivel de mullido y costuras rojas al igual que los asientos los cuales se me ha olvidado comentar que cuentan con el logo de rs justo en el respaldo y de calidades como va pues creo que ya digo los ajustes están bastante bien se ve todo bastante sólido aquí hay una zona delante del copiloto que está forrado en alcántara de nuevo con las costuras en rojo y me gusta porque le da así cierta sensación racing esta parte es una moldura que está acabada en un símil de carbono y en la zona superior sí que hay zonas como ya por aquí sí que te vas a zonas más de plástico duro pero como he dicho tiene muy buenos ajustes y buena sensación generalizada y en las puertas además hay un buen hueco donde te cabe una botella grande y la guantera también tiene un tamaño estándar no es ni grande ni pequeña pero vale este coche no es un sub pero sí que tiene a pesar de lo discreto que es cierto carácter familiar y subir a las plazas traseras es muy sencillo para empezar la apertura de la puerta es enorme enorme de casi 90 grados los asientos son súper súper cómodos igual que los de delante y además esto sí que me da la sensación de que sujetan bastante bien el cuerpo por lo menos en cuanto a las piernas a nivel lateral sí que es verdad que son mejores los dos laterales que el central y ya digo el hueco para entrar es grande se sitúa una altura normal para ser una berlina no hace falta que tengas demasiado para entrar y aquí el espacio sobra se nota sobremanera que tienen 268 metros de distancia entre ejes o batalla y aquí hay más de 20 centímetros para las piernas y para la cabeza me sobran también aproximadamente 5 además si te falta amplitud cosas que lo dudo horrores siempre tienes posibilidad de aumentar esa sensación a través del techo solar que se abre hasta aquí panorámico lo cual hace que entre muchísima luz la plaza central tiene un nivel de mullido peor que las dos laterales pero aún así me parece que está bastante conseguida en este sentido además el túnel de transmisión es cierto que es alto pero no es demasiado ancho lo cual hace que un pasajero central pueda acomodar sus pies aquí sin demasiados problemas es verdad que no es un coche pensado para hacer largos viajes con tres personas adultas en las plazas traseras pero sí que es cierto que para ciertos desplazamientos cortitos o un viaje en donde no vayas a ir demasiado racing o durante mucho tiempo sí que te vale perfectamente doble salida de climatización en las plazas traseras otros dos puertos usb de tipo c y además también en un enchufe de 230 voltios igual que el que tienes en casa lo cual hace que sea muy fácil enchufar si necesitas un cargador o cualquier otro tipo de artilugio huecos aquí en las puertas bastante grandes también detrás de los respaldos de los asientos delanteros y por supuesto un reposabrazo central con doble portavasos que es original y también acceso al maletero lo cual me gusta y mucho a simple y clever hace sol ahora sí pues pones el parasol y otro detalle simple y clever si tienes sueño te quieres dormir aquí detrás puedes darle a estas partes de el reposabrazos trasero y de esta forma no irás dando tumbos como siempre suele pasar los escoda siempre han destacado por su buen aprovechamiento del espacio tanto interior como en el maletero y estos tabia combi no podía ser una excepción tiene 640 litrazos joder es que es una brutalidad de maletero además tiene las típicas utilidades como por ejemplo aquí ganchos y tiene varios tiene anclajes para res de carga tiene bolsillos laterales para compartimentar mucho mejor las cosas tiene también un doble fondo en donde aquí hay unos cuantos litros que te cabe perfectamente una mochila es decir es un maletero súper súper útil es verdad que se sitúa un poquito bajito con respecto a un sub y tienes que agacharte para meter cosas pero el piso del maletero está prácticamente al ras del paragolpes lo cual hace que meter y sacar objetos sea fácil y además como las plataformas interiores son tan regulares también es muy sencillo organizar toda la carga máxima cuando no tienes nada hoy me parece tirar cosas y lo despeja de cosas inservibles además la fila trasera de asientos se abate desde estas dos pestañas y es verdad que no queda un suelo completamente plano pero te quedan 1700 litros de espacio de espacio de prisa y como tú quieras ir porque es que aquí te cabe absolutamente todo mecánicamente este octavia rs combi me parece muy muy bueno especialmente por el equilibrio general que tiene su motor 2.0 t6 de gasolina turboalimentado con cuatro cilindros y 245 caballos de potencia es un motor que está lleno en prácticamente todo el rango de revoluciones y tampoco te hace falta pisarle muchísimo para que corra si bien es cierto lo que luego si los tiras de vueltas también tiene tiene su chicha evidentemente como un buen motor turbo pues bueno corta a las seis mil revoluciones pero hasta las cinco mil cinco mil y poco está bastante vivo y es que tiene 370 newton metro de par motor máximo lo cual hace ya digo que tenga bastante fuerza y un empuje muy muy bueno no en vano sus prestaciones así lo testiguan y es que acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,7 segundos no es un súper deportivo evidentemente que no pero ya te digo yo que correr corre mucho además tiene una velocidad punta limitada a 250 kilómetros por hora y el consumo medio homologado según el ciclo wltp es de 6,9 litros a los 100 esto sí que es cierto que no me parece verdad pero bueno normalmente te vas a mover entre los ocho y medio y los nueve litros y medio creo que para un coche de sus características técnicas y que pesan 1538 kilos que por otra parte tampoco es mucho mucho está bastante bien es un consumo bastante aceptable qué decir de él más bueno pues que su comportamiento dinámico es realmente satisfactorio puede darte ciertas alegrías incluso en una carreterita de curvas ya que precisamente de ese poco peso que tiene se extrae una agilidad y unos cambios de apoyo en donde el coche se mantiene muy plano tiene mucho empaque tiene una muy buena pisada y esto se nota también en autopistas en donde el aislamiento brilla especialmente tanto de rodaduras como de motor como de viento es un coche que es una berlina con todas las de la ley sí que es verdad que utiliza una plataforma del segmento c pero luego en la práctica no 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 vamos que fenomenal la verdad su visibilidad muy buena también esto hace que aparcar con él sea realmente sencillo al final que vamos un coche de 4 con 70 metros no es un coche que sea especialmente compacto pero a mí no me ha resultado difícil sobre todo cuando también tienes el asistente aparcamiento que tienes que funcionar muy bien y además la cámara de marcha atrás que bueno también permite que vea muy todo lo que ocurre alrededor al final básicamente los modos de conducción bueno pues también puedes modificar su comportamiento a través de los mismos y tiene un eco para consumir lo mínimo posible un confort que está sobre todo enfocado como la propia palabra indica a su comodidad uno normal en donde tampoco hay nada destacable ni el consumo ni el comportamiento dinámico digamos que es el más equilibrado a nivel general como he dicho antes y uno deportivo en este es donde se extraen todas las prestaciones y el jugo máximo que tiene este coche bueno a mí me ha gustado mucho y sinceramente en el que más me gusta circular además tiene un sonido de motor bastante bonito es verdad que se ve opacado un poco por un sonido que brota de los altavoces algo que no es de mi especial agrado pero bueno cuando estás en pleno fragor de la batalla tampoco algo en lo que te estés fijando especialmente incluso de vez en cuando hasta te motiva un poco me gustaría más que fuera de escape o de motor pero bueno así estamos y luego en cuanto a dirección me parece que va muy bien es una dirección que tiene un peso bueno no voy a decir que sea demasiado pesada pero no es nada ligera y esto hace que sea mucho más fácil sentir las reacciones del vehículo a través de la propia del propio volante y la suspensión también está muy equilibrada en el sentido de que es cómoda cuando pasas por baches o por guardias tumbados no es nada seca en absoluto pero luego también como digo en una carretera de curvas ayuda a que el coche se mantenga muy plano y tenga una agilidad destacable según la web del fabricante checo en el momento en el que estamos haciendo este vídeo el precio del skoda octavia rs combi parte desde poco más de 40.000 euros sin tener en cuenta ayudas o descuentos varios una tarifa que considero muy justa a vida cuenta de lo que están subiendo todos los coches y desde la buena ración de potencia y espacio que tiene este modelo cuenta con un motor 2.0 tsi de 245 caballos y etiquetas de tracción delantera y cambio automático dsg el equipamiento de serie es espectacular con elementos como diferentes modos de conducción pantalla de 10 pulgadas varias molduras oscurecidas en su carrocería o llantas de 18 pulgadas entre otros la firma checa vuelve a demostrar con este skoda octavia rs que tiene muy pocos rivales en el mercado en lo que se refiere a buena relación entre precio y producto es amplio cómodo y tiene un carácter muy marcado tanto estético como a nivel de comportamiento qué opinas tú sobre él déjanos tus impresiones aquí debajo en los comentarios dale me gusta si te ha gustado el vídeo suscríbete a este canal de youtube holicas tv para ver las mejores pruebas de coches